¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Hojodidoo! En esta ocasión voy a hacer un comentario de lo que fue el sorteo de la Copa Libertadores. Tal vez si tengo tiempo haga otro de la Sudamericana, pero claramente la prioridad es la Libertadores. Y bueno, quiero aclararles que acá no va a haber nada de predicción, porque no me interesa mucho hacer predicción de la fase previa y los grupos no están completos y además obviamente es muy temprano todavía. Así que la predicción se subiría cuando ya estén los grupos definidos. Y ahora voy a hacer un comentario de lo que opino de los grupos, si me parecen interesantes, si hay equipos que tuvieron mala suerte en el sorteo, hay un caso bastante específico que fue bastante interesante. Así que vamos a empezar. Recuerden que nada de predicción, o sea, si digo posibles candidatos solamente será eso. Pero nada serio. La palabra final viene después. Bueno, la fase previa que fue arruinada en mi opinión hace unos años, desde que está el nuevo formato, antes me parecía mucho más simple con eso de llaves entre dos equipos y el que ganaba iba a fase de grupos, mucho más simple. Pero ahora esto se parece bastante más a la Champions de forma innecesaria. La Conmebol lo quiso hacer así para hacer más partidos y para ganar más dinero con las entradas. Así que vamos a empezar con los tres partidos de fase 1. Bolivia 4 contra Guarani. Este partido, Bolivia 4, por si no saben, yo acá tengo los datos. Por ahora es Nacional Potosí, pero probablemente también pueda ser San José de Oruro, si es que no le quitan más puntos. Porque no le pagan los jugadores. Y bueno, también podría ser Wilsterman, pero por ahora es Nacional Potosí y ya hagamos de cuenta que es ese. Bueno, Nacional Potosí se toman en serio estos torneos y va con Guarani y me parece un interesante duelo. Voy a ir bastante rápido. Después, Carabobo Universitario. Yo dije que esto no iba a ser nada de predicción, pero si Universitario no elimina a Carabobo va a ser lamentable. Yo creo que eso, o sea, lo de Capiatá fue un desastre total. Después con Oriente fue una mezcla de mala suerte. Porque, bueno, Universitario había hecho todo lo posible para ganar, pero sería un desastre perder con Carabobo. Sería el tocar fondo para Universitario. Y Progreso, que es un equipo uruguayo que yo conozco hace bastante y me agrada. Y volvió a la Libertadores. Bueno, no sé si ya estuvo antes, pero bueno, ahora está. Que va contra Barcelona de Ecuador, que el año pasado fue eliminado de una forma ridícula. Yo creo que fue una de las eliminaciones más estúpidas que he visto. Que fue eliminado no solo por escritorio, sino de forma injusta. Porque muchos equipos habían faltado la regla de alinear jugadores correctamente. Pero la Colmebol solamente eliminó a Barcelona, lo que me pareció algo estúpido. Bueno, ahora sigamos con la fase 2. Estoy viendo las imágenes en Instagram. Bueno, la fase 2, el ganador de la llave 2. No voy a meterme tanto en los partidos. No voy a meterme mucho en eso. ¿Qué va contra Cerro Porteño? Cerro Porteño, en el caso de que sea universitario, tendríamos el enfrentamiento entre la final del estadio de Sudamericana contra la final del estadio de Libertadores. Algo curioso. Después, Cerro Largo. Que le ponen Cerro Largo, pero yo creo que el equipo se llama Cerro Lago. Si es un error, yo creo que sería un fail ridículo del administrador. ¿Qué va contra Palestino? Que el año pasado lo vimos y fue interesante el equipo. Bueno, Dim, un equipo colombiano creo que mi favorito. Contra un equipo que vuelve después de mucho tiempo, que es el Deportivo Táchira. Muy feliz de verlo nuevamente a los dos. Macara contra Tolima. Tolima tuvo mala suerte. Le tocó con Macara, que es un equipo bastante fuerte de Ecuador, que creció mucho estos últimos años. Y hay que ver qué puede hacer. Chile 4, que se especula que es la U de Chile. Por esto de que era un equipo que estaba en la Copa, pero yo no estoy seguro de qué medidas se tomen para definirlo. Contra Internacional, que me parece una llave complicadísima para cualquiera que sea Chile 4. Después tenemos Bolivia 3, que por ahora es Jorge Wilsterman, nuevamente, contra Atlético Tucumán. Atlético Tucumán tiene esta cosa de que le está ganando a todos los bolivianos en estos torneos. Eliminó a Oriente, de una forma bastante humillante para Oriente. También le ganó a The Strongest, de una forma también humillantísima para The Strongest, porque The Strongest perdió de local en La Paz, que es una fortaleza, se estadió prácticamente. Y también le ganó a otro, que no sé si fue a Wilsterman. Y en este caso Wilsterman tiene revancha, y ustedes saben cómo es Wilsterman cuando tiene estas oportunidades. Pero no estoy seguro si había sido con él antes. Y también tenemos E1, que sería el ganador de Bolivia 4, que puede ser Nacional por ahora, contra Guaraní. Contra Corinthians, yo creo que cualquiera de los dos puede estar muerto, a menos que Nacional Potosí contra Fluminense se lo había visto interesante, pero Corinthians es Corinthians, yo creo que gana por el escudo. Después, E3, que será el de Pecha, gente, Sports Sony y Nintendo United. ¿Qué chiste tan malo? ¿Qué sería el ganador de Progreso y Barcelona va contra Cristal? Bueno, yo creo que en cualquier caso sería un duelo parejo. Y la fase 3, que la voy a ignorar completamente porque no hay ningún equipo clasificado, y no quiero enrollarme tanto con los posibles candidatos, o sea, con los posibles equipos que pasen, porque es probable que falle todo y quede muy mal. Y ahora se viene lo bueno, la fase de grupos, que no están todos los grupos definidos, pero tenemos interesantes cosas que ver. En el grupo A, Flamengo, el campeón, siempre va al grupo A. Independiente del Valle, campeón de Sudamericana también. O sea, no va al grupo A siempre, pero en este caso fue. Así que tenemos la recopa en el grupo A. Muy interesante. Juniors, que está muertísimo en este grupo, no le veo ninguna oportunidad. Tal vez después tenga refuerzos súper importantes, pero por ahora yo no le veo futuro. Y el ganador del G1, que no estoy seguro quiénes son, ni tampoco me voy a meter tanto en eso. Esto es bastante rápido. Bueno, en todo caso, Flamengo Independiente me parece que tiene buenas oportunidades para pasar. Yo creo que cualquiera de los dos puede ser puntero. Y se ve como un grupo interesante, a pesar de que Junior no me hace nada de expectativa. Tal vez pueda empatar o sacar algo por ahí. Vamos al grupo B. Palmeiras. Un equipo hecho de hielo. No puede existir nadie más pecho frío que Palmeiras. El mejor equipo con el mejor plantel todos los años y no gana la Libertadores. Lamentable. Bolívar. Cuando vi que Bolívar salió con Palmeiras fue... Tenemos dos pechadores cósmicos. Así que no sé qué puede pasar. Bolívar. Siempre le tengo fe. Siempre decepciona. Es como decir, no, pero este año sí le voy a tener fe. Y no hace nada. Se hace golear. Tigre. Que es un equipo de la B. Y yo, en serio, no. Pero, en serio digo... Bolívar, por favor, no te dejes perder con Tigre. O sea, eso sería una burla humillante. O sea, no porque Tigre sea mal equipo. En realidad, yo estoy seguro de que económicamente deben estar bastante parejos. Si no es que Tigre está más arriba. Pero solamente por ser un equipo de la B sería cuestión de muchas cargadas. Y bueno, es G2 que no me voy a meter mucho en eso. En este grupo me parece que Palmeiras está clasificadísimo. Como siempre hace una fase de grupos. Uy, el candidato, el candidato. Y después en las llaves. Pues pasa lo que pasa. Por otro lado, me gustaría decir que Bolívar puede clasificar. Pero tenemos a Tigre. De que siempre le llamó bastante la atención en el torneo. En la Copa de la Superliga. Con Gorocito. Pero en la B... O sea, no en la B. En la primera nacional. Porque así se llama formalmente. No le va tan bien. Así que no estoy muy seguro de que pueda pasar acá. Y el G2, no sé quién es. Pero es probable que sea un equipo malo. Así que Palmeiras yo creo que está clasificadísimo. Grupo C. Peñarol. Ya tenemos un clasificado sudamericana. Colo Colo. Este equipo chileno que no está en un nivel tan interesante. O sea, ya sé que con todo lo que pasó en Chile. No hay nada de lo que sostenerse para hablar claramente de eso. Pero estos últimos años no se vio un Colo Colo muy fuerte. Atlético Paranaense. Equipo importante de Brasil. Me parece que de lo que venimos viendo es lo mejor. Y Bolivia 2. Que por ahora, atención. The strongest. Entonces Peñarol, Colo Colo, Paranaense. Y probablemente The strongest. Bueno, Bolivar ya tiene 100 puntos casi. Más de 100 puntos en la general. Y no, Wiltzeman está muy lejos. Es muy probable que sea de strongest. Entonces Peñarol, Colo Colo, Paranaense. Y The strongest. Wow, qué grupo tan interesante. No porque sean buenos equipos. En realidad hay muchos en decadencia. Pero entre esas decadencias es bastante parejo. Bueno, Atlético Paranaense se me hace que está en mucha mejor forma. En especial por jugar el mejor torneo del continente. Tal vez. Por lo menos el mejor de Sudamérica. Bueno, después Peñarol. Es que es increíble. Los hinchas de Peñarol siempre me dicen. Esta vez lo vamos a hacer bien. Pero siempre van a Sudamericana. Y ya con el paso de los años yo. Es cada vez más difícil creerles. Por eso yo siempre digo que. Que Peñarol va a terminar yendo a Sudamericana. Va a quedar afuera. En Colo Colo. Wow, el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan de algo de Colo Colo Internacionalmente? Si no se acuerdan yo les recuerdo. Que jugó Copa Sudamericana. Y quedó fuera en fase 1. Con Universidad Católica de Ecuador. Y encima estos últimos meses no jugó. Y no tengo nada para decir. Por el lado de The Strongest. Lleva una racha estúpida de redes de malas libertadores. El año pasado hizo el ridículo contra Libertad. Creo que se comió 5 en Paraguay. Y antes de eso. Una fase de grupos en la que perdió 5 partidos. Solamente ganó uno. Adivinen con quién. Con Peñarol. Y. Ahora tenemos otra vez el duelo de Auri Negros. Que no fue muy interesante hace dos años. Pero vamos a ver qué puede pasar. Este grupo no es muy predecible. Y no creo que lo sea dentro de unos meses. Grupo D. Kriber Plate. Peso pesado. San Pablo. Bueno. Un poco en decadencia San Pablo. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno. Un equipo interesante. Siempre se lo suele ver en estos torneos. El año pasado lo hizo bastante bien. Pero. Fue horrible en la fase eliminatoria. Y Binacional de Perú. Que se ve como un equipo bastante tímido. Binacional no está tan muerto. Si lo dejan jugar de local en su cancha. Que no lo dejaron en la Copa Sudamericana pasada contra Independiente. Y bueno. Si lo hacen jugar en el estadio en el que jugó el año pasado. Yo creo que sí está muerto. Puede quedar de una forma súper ridícula. Sin puntos. Y por el lado de los clasificados. Yo creo que River tiene una ventaja bastante grande. O sea. Juega con San Pablo. Que estos últimos años es un desastre. Qué club tan decadente. Solamente vean. El año pasado perdió con Talleres. Y siempre eliminado en fases previas en la Sudamericana. La eliminación con Colón. Con Defensa y Justicia. Creo que también quedó fuera. No se lo ve nada bien a este equipo últimamente. Y Liga de Quito. Que le tengo feo. O sea. A la Sudamericana puede llegar. Grupo E. Gremio de Brasil. Un equipo antifútbol. Pero que suele ganar. Universidad Católica. Gremio y Católica de nuevo. Se enfrentan. Esta no es la U de Chile. Este es el que tiene estadio. Porque vi que había alguien que se había confundido. Diciendo que era la U de Chile. Pero la U de Chile estaba casi en zona de descenso. Eh. Y tal vez clasifique como Chile 3. Por su buena campaña en la Copa Nacional. Pero no se sabe. No se sabe nada de ese cupo. América de Cali. Que bueno. Que bueno. Que viene después de años. Y no años. No décadas. Estoy seguro. Y bueno. G4. Que a nadie le importa quién es. No ahora. O sea. Estoy seguro de que si es su equipo. Van a querer verlo ahí. Pero. Ahora solamente quiero ver los que ya están clasificados. Bueno. Gremio puede clasificar con su antifútbol. Haciendo. Haciendo tiempo. Y todas sus cosas. Está en un buen nivel. Local. Y su liga local es bastante buena. La Católica perdió nivel. O sea. En Chile tenía una recha monstruosa. De partidos ganados. Y después de repente le cancelan el torneo. Y le dieron el campeonato. Pero. Obviamente le va a afectar el no haber jugado después de eso. Y América de Cali. Que llegó bastante lejos en la liguilla colombiana. Creo que fue campeón. No sé. Tal vez fue campeón. Pero me lo perdí. Ahora vamos con el grupo F. La Colmebol tenía una tendencia de siempre perjudicar a Racing. Lo del año pasado en la Sudamericana. Fue increíble en la Copa Sudamericana. Tantos equipos de relleno que había. Y le dan Corinthians a Racing. Y Racing queda afuera en la fase 1. Porque estaba peleando el torneo. Y esta vez Racing tuvo una suerte increíble. O sea. Solamente miren este grupo. Nacional de Uruguay. Otro Peñarol. Pero azul. Alianza Lima. Que siempre viene a sacar un punto. En el primer partido. Y después hacerse golear. Y estudiantes de Mérida. Que hacía mucho no lo veían en un torneo. Tal vez el año pasado jugó. Pero. Guau. Me acuerdo de una goleada 6 a 1. Con Resol de América. Que yo pensé que el club había desaparecido. Después de eso. Pero vamos a ver qué pasa. Racing yo creo que si no pasa primero. Se merece el odio total de su afición. Y el segundo. Esto es increíble. Alianza Lima podría pasar. O sea. Yo me imagino al hincha de Alianza. Viendo el torneo. Y diciendo. Ey. Esta vez en realidad. Sí. Podríamos pasar. Nacional también puede pasar. Es en realidad la opción más probable. Para ser segundo. Pero es medio pecho frío. Hay que ver qué hace. Y estudiantes de Mérida. Que bueno. Es 6 a 1. Con Sol de América. Y. A las Libertadores. De repente. No tengo idea de qué esperar de él. Y por eso no espero nada. Pero bueno. Racing tuvo suerte. En este sorteo. Grupo GG. Olimpia de Paraguay. Este equipo. Envidiable. Porque. A pesar de tener un presente súper normal. En su tiempo. Supo ganar absolutamente todo. Santos de Brasil. Otro equipo que. Bueno. Fue más que Olimpia. Históricamente. Pero ahora también. No está destacando tanto. El año pasado. Contra River de Uruguay. Hizo el ridículo. Y bueno. Vamos a ver ahora. Si puede hacerlo mejor. Delfín de Ecuador. El campeón. Señores y señores. Este equipo. Está en un crecimiento increíble. Defensa y justicia. De Argentina. Mi aprecio defensa. Fue desde 2014. Cuando ascendió. Y yo veía sus partidos. Era un equipo. Que intentaba muy duro. Jugar bien. Y. En 2014. En el. Transición. Que ganó Racing. Y se ganó mi aprecio ahí. Bueno. Esto está. Muy parejo. Mucha gente. Estuvo diciendo. Es el grupo aburrido. Y si. Es el grupo. Menos interesante. Tal vez. Pero eso. Le da grandes oportunidades. A estos equipos. Y grupo H. Boca. Pero no Boca Unidos. Boca Juniors. Así que. Tenemos a Boca. Eh. Vuelve. Ahora juega contra Libertad. El año pasado. Jugó con Wilterman. Y ahora juega contra un equipo. De escudo similar. Que es Libertad. Que tiene las alitas. Y si. Es un dato estúpido. Pero lo remarco. Caracas de Venezuela. Miren quién está de nuevo. Después de mucho tiempo. Sin verlo. Por la Copa Libertadores. En la Sudamericana. Clasificó consecutivamente. Un tiempo. Y lo hizo muy bien. Pero ahora veamos. Si está a la altura de este torneo. Y G3. Sea quien sea. Espero que dé pelea. No quiero equipos con un punto. Cero puntos. Eso es. Simplemente. Horrible de ver. Eh. Bueno. Boca tiene claramente las de pasar. Y Libertad también. Yo creo que son los dos favoritos. Pero yo. No le tengo tanta fe a Libertad. O sea. Es un equipo que suele hacer bien. En los torneos internacionales. Pero. Nunca encontré sentido. A que lo haga tan bien. O sea. No sé por qué este equipo es bueno. O sea. Es bueno. Pero nunca terminé de entender. Qué es lo que hace. Específicamente bien. Podría pasar Boca primero. Es lo más probable. Caracas. Posiblemente vaya de nuevo. A su amor. La Sudamericana. Y le vaya bien. Como le. Estuvo yendo bien. Estos últimos años. Bueno. Y eso fue todo. Casi 20 minutos. Les hice perder su tiempo. De una forma. Muy lamentable. Pero espero que hayan sacado. Algo interesante. De esta charla. Pero bueno. Solo puedo decir. Hay muchos equipos. Que no destacan mucho. En esta edición. Pero eso da posibilidad. A más sorpresas. Y sería interesante. Siempre y cuando jueguen bien. No queremos sorpresas falsas. Como la Sudamericana. Donde equipos. Que juegan mal. Llegan a instancias lejanas. Solamente porque jugaron. Contra auténticos desastres. Acá quiero ver a equipos. Que destacan. Por su buen juego. Porque se supone. Que eso deberíamos ver. Así que eso fue todo. Y nos vemos. En un próximo video. Espero que esta sea. Una gran. Copa Libertadores. La de este año. Fue interesante. No una de las mejores ediciones. Pero no estuvo nada mal. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.